familia día nuevo vídeo nuevo salida cierres para la conga para empezar para cerrar como vuelvo y repito verás que es más fácil de lo que pensabas lo has escuchado mil veces quédate vamos a practicar bueno como siempre les digo primero que nada suscríbete al canal activa la campanita si tú no te has suscrito súmate aquí hay muchísima información vídeos semanalmente nuevos dos vídeos exactamente cada vez que puedo un poquito más pero por parte de falta de tiempo hago dos pero dos más toda la información que hay aquí es muchísimo ponte a estudiar aprende a leer quítate los medios quitémonos esas barreras vamos rápido con el vídeo de hoy que son cierres para la conga para venir tocando chica está entonces esto como siempre les digo cántenlo este cierre seguramente lo han escuchado en 1845.7 canciones se usa la cantidad y hoy les traigo dos formas de hacerlo que se van a dar cuenta que es más fácil de lo que pensaban cuando lo escuchaban entonces cabe en las dos claves como más me gusta siempre les digo que yo trato de hacer las cosas que vayan en ambas claves como más me gusta a mí es en la 23 haciendo un papa rata trotón rata trotón rata trotón rata trotón rata entonces ese primero es recuerden que todo esto le pueden cambiar uno de los sonidos para otra parte para un muteado para un bajo y ya te cambia el ejercito completo y suenas a otra cosa sean creativos porque una sola cosa pueden sacar millones bueno no sé si millones pero vamos a decir que cien cosas más estamos cayendo el 1 ese es los primeros dos compases que es digamos la versión básica la segunda parte o la versión un poquito más complicada que no lo es tanto simplemente es anteponer cuatro semicolchado 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 eso es vamos vamos moviéndolo un poquito más rápido tengo el tiempo un poquito cogido vamos a poner un track les voy a cantar el primero las cosas porque estoy haciendo dos claves y después tenemos una clase una que una clase no bueno esto es una clase tenemos una clave de reposo para que sientan cómo es venir tocando y parar con esto no sería 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Nashville para empezar se ten cuenta Vamos con el otro Ahí está Yo espero que les haya sido más claro Aplíquenlo a todas sus bases A cualquier ritmo Esto va con todo Siempre uso esto porque les es más fácil Reconocerlo por ahí Porque es un patrón muy común Lo que es la marcha del son O la timba Pero lo pueden aplicar a todo Entonces sean creativos Practiquen Quítense los miedos Recuerden que confiar en sí mismo Es el paso número uno Para poder avanzar y poder crecer En esto que les gusta Si les gusta esto Dedíquenle tiempo Siempre hay tiempo Si tienen tiempo para estar en Instagram En Facebook En todos esos lados Que también hay mucha información Está bien Apliquen Miren esa información Instagram En Facebook En todos lados Pero aplíquenla No solamente las miren Y digan Pero este tipo toca mucho No, si ese tipo toca mucho Porque estudió Haz lo mismo tú también Entonces Ahí te di una idea también De cómo estudiarlo Entonces Caballero, gracias a todos Por estar aquí Nos vemos la próxima Practiquen Déjenme sus sugerencias Compartan el canal Y déjame tu like también Que eso me ayuda A llegar a más gente Y a crecer Chao, gracias Y déjame tu like